Gracias Alejandra por darnos esta oportunidad de hablar de Juan Fidel Mieses que aparte de un gran artista fue como mi hermano de la danza durante muchos años Juan Fidel lo conocí muy pequeñito, cuando inició sus primeros pasos los dos estábamos donde Magda Corbe y Juan Fidel siempre mostró en ese momento, en esa época que no estamos hablando de ahora, que es mucho más fácil para el hombre bailar y donde quiera, sobre todo aquí en República Dominicana un jovencito, Juan Fidel tendría 8 o 9 años cuando comenzó siempre demostró grandes aptitudes y sobre todo actitud para ser un gran profesional de la danza entiendo que Juan Fidel es uno de los bailarines de mayor talento dominicano en todo el sentido de la palabra, pero no solamente como bailarín, como intérprete sino como coreógrafo, Juan Fidel tiene una musicalidad excepcional él se preocupó por estudiar y fue grandemente reconocido internacionalmente creo que es uno de nuestros grandes valores y a Juan Fidel siempre lo ponemos como referencia él se ha dedicado ahora más al reforzamiento físico e inclusive en ese momento hizo ha hecho su propia técnica y lo cual es maravilloso se preocupaba por regresar a su país y además enseñarnos él siempre cuando acababa de llegar nos cogía como en un rinconcito y nos daba clases y yo como era como la hermana mayor, yo era un poquito mayor que él pero él siempre quiso y ha sido muy buen maestro sistemático, disciplinado, estudiado es un gran orgullo presentar a Juan Fidel Mieses te quiero mucho Juan Fidel yo siempre estuve con mi hermana en los espectáculos, en los shows de cantantes en todo lo que ella era una teenager, como quien dice y yo era un muchachito, ¿entiendes? entonces ella siempre, yo siempre la acompañaba y ella me acompañaba a mí entonces yo ahora veo que era como hermana mayor ella era la única hermana que yo tenía, era la primera de todos nosotros, somos cuatro entonces yo siempre la acompañaba a todos los espectáculos un día ella fue a ver una película, Romeo y Julieta, pero en ballet y era una película que hizo para, que hizo el Royal Ballet para el mundo pero ya en formato de cine, o sea, porque recuérdate que estamos hablando de los años 60 cuando ya yo tenía, no sé, 6, 7 años, en el 66, 67 entonces fuimos a ver esa, ella me llevó a la película y era una película de Royal Ballet con Nureyev y Fontaine haciendo Romeo y Julieta cuando yo vi esta película, yo simplemente, sin más, me enamoré del ballet y dije, eso es lo que yo quiero hacer Hay un aspecto aquí que es bueno aclarar por qué a mí me gustó tanto bueno, yo era muy atlético desde chiquito y me encantaba correr, correr yo corría, yo hacía carreras desde que yo recuerdo con los amiguitos y yo siempre ganaba las carreras porque yo tenía mucha velocidad, mucha fuerza muscular en las piernas y me encantaba el atletismo, este tipo de atletismo, no los deportes, sino correr entonces mi padre y mi madre tenían una colección vastísima de música clásica en la casa o sea, cientos y cientos de long planes, yo recuerdo que había una pared llena de arriba a abajo de long planes y todos eran música clásica entonces ellos todas las noches se sentaban en la galería a hablar ya siempre, siempre yo recuerdo la misma escena ponían la música clásica y yo, me traían a las piernas mi papá me traía sus piernas y desde que yo recuerdo, desde los 2 años, 3 yo dormí en las piernas de mi papá todos los días y oía música clásica te digo esto porque cuando yo vi el ballet, vi la combinación de atletismo y música clásica realmente lo vi y dije, eso es lo que yo quiero y a la semana no tuve ninguna oposición a la semana de decir eso ya yo estaba inscrito en una escuela de ballet y mi mamá tenía una amiga que ya tenía una hija en el ballet y ella fue la que le recomendó y está en la escuela de Magda Corbett porque mi mamá no sabía absolutamente nada de eso entonces de lo que había pasado, de cuáles eran las escuelas de ballet que existían y fue todo muy rápido, muy fácil mi mamá dijo, ok, si eso es lo que él quiere, pues vamos a inscribirlo me inscribieron en la escuela de ballet a los 7 años y desde ahí, nunca para un Magda Corbett fue mi mamá en el ballet es decir, ella respondía por mí me traía a mi casa después de los entrenamientos después de haberme llevado a su casa a darme galletitas de Coca-Cola a estar conmigo eso se pasó todas las noches hasta que yo me fui a Estados Unidos yo era el único niño ahí ahí era donde estaba Heidi Despradel, Marinela Sallé, Miriam Bello Nimina San te menciono esos nombres porque tú las conoces a todas entonces yo entré a Elizabeth Perrota Thelma García ahí, ya ellas eran para mí adultas sumamente adultas yo me sentía muy niño, pues yo tenía 7 entonces yo nunca yo nada más cogí la clase de niños un día después de ella desde el segundo día ya yo iba todos los días a esa clase de adultos entonces todas esas adultas me adoraban Heidi me adoraba Marinela me adoraba todas mis minas todas las ayudadas se daba cuenta ella fue la que me asistió a que fuera después ya los 12 o 13 que ya fuera un campamento en Estados Unidos ella conocía a Ispan Rabowski que se conocieron en Hungría donde estaban en la ópera de Budapest ambos antes de irse de allá después de Magda Corbett no había bailarines varones yo después sí me recuerdo que había un señor que se llamaba Miguel Alfonseca que Magda Corbett mi profesora utilizaba para hacer partnering para hacer con algunas de las chicas más avanzadas pero yo nunca por ejemplo yo sé la presencia de él no era como una presencia que yo veía diaria en la escuela haciendo barra y centro como todos nosotros él venía para ciertas funciones y hacía de partner en algunas cosas que hacía Magda Corbett en algunas funciones entonces pero yo no lo veía a él como un bailarín a quien yo siempre recordé fue a Nureger que me dio el show completo en la película entonces yo desde el principio ya tuve esa idea clara y además es el ballet completo o sea yo vi no solamente a Nureger sino como Romeo sino que también estaban todos los personajes o sea había nada tú has visto el ballet Romeo Jeleta o sea hay hombres y mujeres y todos entiendes o sea que yo lo vi como posible como que eso existe como que si aquí no hay no importa pero existe y es así o sea hay varones por donde quiera y eso es una cosa bellísima y eso es lo que yo quiero hacer yo nada más bailaba por el amor por el amor a lo que yo sentía hacia la danza yo no era consciente de cuáles eran las cosas que se necesitaban para ser bailarín de las cosas que tú dices que veías en mí que yo tenía yo no me daba cuenta yo simplemente seguí el proceso de que cuando yo quería ir a Estados Unidos a estudiar era porque simplemente ya yo ya yo había yo fui la primera vez sin saber que yo quería fue Magda Corbe que me dijo no ya él necesita salir de aquí y por lo menos un verano y ver otras cosas y hacer otras cosas yo quiero que un varón un hombre lo vea y me envió hacia ese campamento en Nueva York y también asistido porque Pilar Espaillat había ya ido dos veranos anteriores a ese campamento y la mamá de Pilar doña Margarita Espaillat ella fue la que me gestionó la beca con un señor en Santiago para que me enviaran para yo poder ir la primera vez porque mi familia en realidad no tenía los medios en ese momento para enviarme a por ese verano a estudiar ballet guau que amistad hermano en danza yo tengo muy buenos recuerdos de Juanfi en esa época éramos dos niños pero dos niños que veían el ballet de una forma muy bueno no vamos a decir profesional niño de 10 años 9 pero con un ahínco y con una devoción era evidente que Juanfidel tenía unas calidades físicas técnicas y artísticas Juanfidel ya de niño tenía un giro excepcional tenía un salto excepcional y era musical y era artístico eso era evidente y si es verdad que mi madre nunca lo había pensado así o sea uno lo tiene en el subconsciente pero como que nadie me lo había puesto así que mi madre guió a la madre de él y eso tiene sentido porque mi mamá fue una maestra profesora de música por años dirigió el conservatorio dirigió el centro de cultura en Santiago trabajó en Chabón compositura ella estaba metida en el zen en el mundo era una relación muy muy especial que se formó por la danza y que sigue pero que tiene sus ramificaciones porque todavía todos estos años nos mantenemos en contacto y también cuando yo estaba bailando en Canadá yo me recuerdo que él vino a ver una presentación y eso es especial o sea recordarnos de donde veníamos y verme atrás en la bambalina sí tengo tantos recuerdos de esa época visitándolo en New York cuando él estaba allá el mundo no estaba tan globalizado como está ahora y lo que Juan Fidel y yo hicimos en aquella época fue bien duro o sea cuando nos fuimos él un año después fue un corte un corte total fue el primer verano a Estados Unidos y cuando yo no sabe fue tan rápido que sucedió que yo no sabía nada de inglés lo primero que yo recuerdo de sufrimiento en esta carrera fue pasarme tres meses llorando todos los días porque me hacía falta mi mamá mi papá mi país y no entender nada ni poder hablar el segundo verano el teatro nacional me dio una beca para que yo fuera todo viaje y de vuelta todo el campamento el tercer verano la sociedad pro arte de aquel entonces me dio la beca falló ir eso es lo único que yo sé quiénes me dieron la beca y quién me dieron la beca yo no sé más nada de lo que se hizo por detrás para que eso sucediera yo creo que fueron cosas espontáneas Rabovsky después del verano después de las seis semanas de verano me llevaba un mes y medio a su casa a vivir con él su esposa y su hija y fuera del campamento él pidió permiso para hacerlo a través de la madame pidió permiso y mi mamá le dijo a mi la madame le dijo a mi mamá y ella accedió él me dejaba en su casa y me llevaba todas las mañanas a coger la clase que él cogía con el American Ballet Theater y me decía ponte detrás de mí haz lo que yo él me llevó a la audición del National Academy of Arts hice la audición duró cantidad duró como seis horas habíamos muchísimos niños y yo bueno duré hasta el final y no entendía nada fue mi primera audición en mi vida entonces bueno se acaba la audición me voy al campamento con Rabovsky y como a las tres semanas del campamento eran seis semanas me llega una carta le llega una carta a Rabovsky de que a mí me dieron una beca de mérito es decir yo no tenía que pagar nada yo no nunca voy a olvidar el contento porque yo ahí mismo vi que ya yo en vez de después de ese verano ya yo iba a continuar mi bachillerato en el National Academy of Arts y ya iba a estudiar ballet como como todo como todo ya el día entero en eso entonces me dieron becas para el verano de la American Ballet entonces yo vivía siempre viendo quién va a ensayar qué imagínate serán los años de Macarová de Velti Kirkland de Baryshnikov de Fernando Bujones de Cynthia Gregory Nureye estuvo un año o dos como invitado Carla Pratchi o sea te estoy hablando eran nombres espectaculares entonces yo esos veranos eran para mí el momento de ver qué era ser gran bailarín ¿me entiendes? entonces imagínate yo o sea tres veranos ahí ocho semanas cada verano codeándome con todos esos bailarines americanos que habían recibido beca éramos yo creo como que no éramos mucho éramos como 21 personas pero ahí fue donde yo me reuní con los más lindos y talentosos bailarines de todo Estados Unidos que recibían beca ese verano para el American Ballet y ahí fue obviamente aumentando mi capacidad de comprensión de lo que era la técnica de lo que era la vida ya de todos los graduandos de este año se le daba siempre a una persona la medalla del mejor bailarino me la dieron a mí entonces eso fue otro contento enorme e inmediatamente además de eso me llegó una carta del American Ballet diciéndome si no has conseguido trabajo en ningún sitio si no tienes ningún plan para bailar en otros sitios te queremos en la compañía entonces ya me habían visto tres veranos Alejandra entiendes o sea ellos sabían quién era yo cómo bailaba cómo trabajaba o sea que mi audición para entrar al American Ballet Theater fue una cosa de tres años antes de entrar a la compañía principal ABT para poder firmar un contrato en aquellos momentos tú tenías que tener 21 años de edad entonces ellos tenían lo que se llama la segunda compañía ABT o sea ABT2 personas por debajo de los 21 años de edad pero que estaban grooming para la compañía principal si nos presentábamos todos los años en el Metropolitano nos daban un matiné específicamente para que todo ese escenario fuera nuestro para que nos sintiéramos como el American Ballet que bailaba en el Metropolitano Bailábamos también el Juilliard en la sala de concierto de la orquesta o sea ponían el Linoleum ahí también teníamos todos los años funciones eso era en la ciudad de Nueva York pero bailábamos en todos los estados o sea hacíamos tours de 6-7 meses donde pasábamos toda la universidad sin volver nunca a la ciudad y era una compañía de bailar 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 por meses y era este era fue mi vida en el American Ballet hello my name is Debra Wagman and I danced with Juan way back in the mid-seventies late-seventies when we were young dancers with ballet repertory company and I fondly remember him being my partner for Romeo and Juliet and we had a wonderful partnership and we were friends as well and I haven't seen him I haven't seen Juan since 1980 when I left for Ballet West in Utah and I'm so happy and I'm so happy to be doing this video to tell everyone what a divine man he was and a great friend and a wonderful partner I wish you the best I miss you I wish you could see each other one day maybe I'll come down to be able to come down to see you and if you ever come up my way in New Jersey New York area please let me know I would love to see you again thank you I was like at the 19 because the director of the moment was Oliver Smith the man was a couple and the other woman who I always remember I forgot Lucy Chase eran los dos directores del American Ballet desde hacía como 20 años atrás o sea ellos eran los directores ella en un momento después nosotros todos los años audicionábamos para ellos dos la la compañía mía y ellos y entraban y nos veían en esta audición con Lucy Chase la segunda la segunda vez que ella nos vio a nosotros para ver quién entraba o quién no a la compañía ya grande cuando tuvieran la edad ella después se reunía con cada uno de nosotros y nos hablaba lo que ella pensaba ella se reunió conmigo esa vez y me dijo mira tú has avanzado tanto desde que yo te estoy viendo aquí desde cuando tú eras becado oye ya ya me había visto que definitivamente yo quisiera ya aunque tú no tengas la edad de 21 años yo quisiera insertarte en la compañía principal pero no puedo no puedo porque vamos en contra de la ley yo te aconsejo ya tú necesitas una compañía que haga los grandes valets que sea una compañía ya formada que no tenga esa restricción de edad que nosotros tenemos aquí en Nueva York yo quisiera que tú te quedaras si tú quieres esperar ese momento pero te convendría que tú te fuera a otra compañía donde a ti ya desde el principio te van a dar todas las oportunidades de ser los grandes clásicos porque ella me veía como clásico y eso era yo era clásico entonces ya necesitas hacer Giselle Swan Lake Sleeping Beauty ya tú necesitas hacer valets grandes yo te puedo ayudar a conseguir trabajo en esas compañías si tú quieres me dijo ella y me dijo una cosa importante que lo voy a mencionar ahora que me dolió mucho pero no tanto como exageran ahora me dijo además para el nivel técnico que tú puedes alcanzar y las experiencias que tú puedes tener como bailarín clásico principal en una compañía que no sea esta aquí no va a ser posible porque tú y me hizo así no no me dijo nada me dijo you do not blend in perfectly quiere decir que yo no era blanco suficiente obviamente eso fue lo que quiso decir you do not blend in y aquí tú no no te vas a no te vas a dar los papeles principales en los grandes valets por más bueno que tú sientes eso fue lo que me dio yo no pregunté yo dije eso me dio ahí es decir ya yo por supuesto después de tantas becas después de tanto haberle trabajado a la compañía yo también ya yo tenía claro que yo iba a pasar naturalmente a esa compañía allá cuando tuviera los 21 años pero ella me dijo si tú quieres bailar todos los grandes clásicos como principal tú tienes que salir de aquí porque you do not blend in vas a pasarla muy mal va a ser muy difícil para ti seguir desarrollándote como bailarín yo lo entendí lloré mucho porque fue la primera vez que me hicieron dentro del contexto de mi historia fue la primera vez que me dijeron mira tú eres bueno pero no eres suficientemente blanco yo nunca me consideré negro ni blanco sino dominicano fíjate que en el american valet hay mystic outlet por ejemplo no es que haya 15 es una en el new york city valet siempre ha habido uno o una para ellos llenar cuotas pero básicamente alejandra no es que las compañías se hayan cambiado en nada y